Buenas chavales y chavalas, bienvenidos de nuevo a Tío Paco TV. Hoy en Titanfall hablaremos de los retos que hay que conseguir para pasar del nivel 3 al nivel 4. Así sabréis por el calvario que estoy pasando. Así que vamos a hacer un repaso, por si queréis ver los niveles que se tienen, los retos que se tienen que hacer para pasar a la siguiente generación, hay que hacer lo siguiente. Vamos a retos, y después aquí abajo pone requisitos de regeneración. Y ahí pone los retos que hay que hacer. Muy bien, para el caso del nivel 3 y nivel 4, hay que utilizar la Raygun de plasma, matar enemigos normales y titanes. Os aviso de que la Raygun es el arma más mierda, asquerosa y todo lo que se os ocurra del titán. Porque es que tiene una precisión de mierda y además casi no mata nada. No tiene, digamos, poder de destrucción. Es una mierda, es como matar a un mosquito a cañonazos. Así que supongo que vosotros os debéis imaginar los cabreos que me han llegado a hacer estos retos. Y todavía no los tengo completos, que eso es lo peor. Le he puesto en una Ray97 que es, bueno, matar a 200 enemigos y luego después supongo que 75 pilotos. Esta es más asequible. Jodida porque el arma tampoco está muy para allá, pero no está mal. Se puede hacer en condiciones. Y luego pues esta, mi favorito, que es matar 30 pilotos con la bolsa explosiva. Esto no tiene ningún misterio. Estiran la bolsa, clac, clac y pum. Eso cuando veáis a un piloto. Así que bueno, habiendo hecho el repaso, ahora procederemos a jugar desgaste otra vez. Bueno, y aquí cargando el vídeo. Bueno, en este caso del juego, quería decir. Y bueno, una sala de espera de mierda de estas en que tienes que esperar bastante. El otro día no utilizamos las cartas. Hoy no se me va a olvidar. Utilizaremos estas. Ay, mierda, la he quitado. ¿Cuál era? Renovación urbana. Vale. Utilizaremos estas. Infligir daños espectros, proporciona puntos de experiencia, reduce el tiempo de construcción. Después, pelotón fantasma, camuflaje permanente para piloto. Se suma a tu función táctica de piloto. Y por último, desguace titán. Infligir daños a titanes, proporciona puntos de experiencia y reduce el tiempo de construcción. Así que bueno, estas son las tres cartas que utilizaremos en el vídeo de hoy. Así que no os despeguéis de la pantalla. Porque ahora saltaremos a la partida. Bueno, chavales. Vamos para allá. De clases vamos a coger... El runner. Y no después. No, mierda, me he equivocado de clase. Era el Raigun. Y ahora bueno, vamos para adelante con los de Alicante. Ahí tío Paco en directo saltando desde las paredes de este lugar que no se sabe cómo se llama. Y ahí se ha visto un punto rojo. Ahí lo vemos al cerdo. Le metemos unos ciritos por el culito y nos movemos. Y me cago en su puta madre. Bueno, a ver, ¿cómo bajo yo ahí abajo? Clop, 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 clop. Me están tomando el pelo. Ah, un bote, mira. Toma, cerdos. Van todos con la escopeta. ¿Cómo pueden ser tan cerdos? Mierda. No sé, el pie por detrás. Nada. Se han largado. Pero bueno. Nosotros vamos para adelante. Mira ese. Mira ese que feliz. Que se le va ahí. Nada, no había nadie ahí arriba. Los bots no sé para qué existen. Si no hay para ni hacer nada. Ah, ya sé para qué sirven. Para tocar los cojones. Vamos a usar una cartita. En este caso vamos a usar la renovación urbana. Si hay espectros, los haremos bien. Si no, pues tenemos follados. ¿Qué potra tienen? Me están pillando ahí un mal día. Notos, el enemigo nos lleva algo de ventaja. Pero aún es pronto. Hay tiempo para despegarse. Toma. Eso esto me ha pegado el tío, ¿eh? Se van a cagar. Ni el murito se te protege. Veis esta mierda. No tiene precisión. Ni velocidad suficiente de disparo. Es que se te ataca varios animales. A comer. Que aproveche. Le atacan varias amenazas. Attención. Reacción imprescindible. Dejección. Duele. Dejección. A ver. Si contigo Nada ¡Pum! Oh yeah, mira Me ha salido el mapa Aquí como flancotirador sería una buena posición Estas mochilitas explosivas dan mucho por el culo Como podéis ver Muere Campeo de mierda Oh ¡Que te aproveche, Terzo! ¡Hijo de puta! ¡Carta de titán! ¡Desguace titán! Vamos a ver si funciona Voy a recargar Vale, el reto lo único que cuenta Es matar titán ¡Que no gasto! ¡Que no gasto! ¡Que no gasto! ¡Olé! ¡Que puntería tengo! Eso que se arma Es la peste ¡De cala puta! ¡Me lo ha robado! ¡El cerdo ese! No me pueden dejar matar a un titán en paz ¡Que tenemos que tirar para el logro! ¡Oh! Y se va a explotar ¡Me salgo! ¡A ver! ¡Uajajaja! ¡Esto me ha salido ¡Que ni en Matrix! ¿Lol se ha suicidado o qué? ¡Oh! Vamos ganando por poco ¡Toma! 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 ¡Cuánto espectros hay por ahí! ¡Bueno! ¡No! ¡No se ni como he matado a ese piloto con las granadas! ¡No! ¡Uy! ¡Hay un tubero! ¡Bueno! ¡Mejor que se vuelvo! ¡Atención! ¡Sin tema al final hermano! ¡Atención! ¡Vete amenazar! ¡Oh! ¡Me están follando! ¡De carga del rector central! ¡Eyección! 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 ¡Oh! ¡Ojo! ¡Menuda puntería! ¡Oh! ¡Me he matado a mi mismo! Lo jodido de estas mochis explosivas es que si te quedan pegadas en un sitio malo y te las hace explotar te matan Así que hay que ir con cuidado por donde se lanzan Yo no sé como me lo hago que soy un especialista en meterlo en el marco de las puertas ¡Oh! ¡Bueno! Bueno, si vamos ganando que es lo que importa aquí aunque esta partida me está saliendo como el culo ¡Toma puntería! ¡Esos son dos menores! ¡No! 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 ¡No vamos a seguir! ¡Muy bien, conseguimos lo que buscábamos! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien, conseguimos lo que buscábamos! ¡Es la peste! ¡Te he marcado el punto de extracción! ¡Acaba con el saldo de la peste! ¡Lo mejor es lo 40 milímetros! ¡Pero la Railgun es una mierda! No mata, no tiene precisión ni poder destructivo Si la utilizo es para hacer el reto Pero bueno, la partida ya se ha terminado Hoy sí que me he acordado de utilizar las cartas Y ya habéis visto Solo las cartas te ocupan una vida Es decir, cuando te matan si usas una carta se acabó pero son muy útiles Solo podéis utilizar una cada vez y tenéis tres a escoger por partida Bueno, no he quedado tan mal como se puede ver Pues bueno, chavales Eso fue todo por hoy Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo programa Suscribiros y hasta la próxima ¡Hola, hola!